Hola, muy buenas tardes amigos de Spotaku TV. Ya estamos aquí de vuelta. Otro capítulo más. Capítulo 59. Hablemos de un proyecto local que se llama Viva la Música. Así es, tenemos nuestros invitados especiales, fundadores de este proyecto, altruista para las bandas, ya sean locales o de fuera o más que nada independientes. Fundadora y cofundador de este proyecto de Viva la Música. Perdón, sí, de Viva la Música. Sí, así es. Pues bueno, y también tengo nuestros compañeros, pues sí, nuestros colaboradores. Otra vez de nueva cuenta, la bienvenida y el regreso de Ángel Hernández, alias El Chino, El Cuervo, como lo quieran llamar. Y de nuestro compañero igual, nuestro vocero oficial de Cárdenas. De allá, Spotaku TV crece, crece y agarra otros municipios. Desde Cárdenas, Darío Castro. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel. Hoy no hubo macheteados por acá, así que es un buen día. Eso es todo. No hay números, no hay saldos rojos. Bueno, perfecto. Bueno, pues ya regresamos al estudio. No, y bueno, ya entonces, pues bueno, iniciamos esta entrevista. Muchísimas gracias a los dos por participar más con nosotros aquí en Spotaku TV. Y que sigue creciendo también nuestro proyecto local de Spotaku. Y pues ahora sí que seguimos con el eslogan igual de Nanami, nuestra hermana mayor, que es de fans para fans. Y bueno, platícanos, Katz, ¿cómo fue este proyecto? ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, la idea principal fue porque a nosotros nos gusta en general el arte. Entonces, decidimos dedicar nuestro tiempo principalmente a la música porque hay muchas personas, muchas bandas que requieren ese apoyo para darse a conocer. Entonces, así nació el 7 de julio del año pasado. Es que empezamos este proyecto. Ah, perfecto. Y Mario, ¿qué es tu apoyo? ¿Cocreador? Sí. Sí, él es el señor de los diseños. Ah, ok. ¿Cómo nació el logotipo, el diseño o cómo fue, integraste a la idea? Pues, este, el diseño, bueno, yo fui un encargado del diseño hasta el momento. Y se trató de buscar un, para buscar el nombre, en realidad, fue, estamos viendo, o sea, qué nombre ponemos para nuestra página, para el proyecto. Y fue así como de, pues, musicalízate como que no. Algo que realmente represente lo que hace la música y es, pues, sentir que uno se sienta vivo. Pues, que viva la música, porque en realidad es como una celebración. Y, este, y, pues, se quedó con viva la música. El logotipo, pues, también, el elemento que se utiliza, no se podía usar de elementos, pero fue las notas musicales, que es la que conforman las partituras de la música. El micrófono, donde se interpreta, donde uno canta, sabemos que no todo es canto, pero, bueno, y, este, y, el fondo, es, como una uñita, una plumilla, ajá. Es figa. Y el micrófono, con trombo de pantón, nos dicen todos. Y, por los colores. Ah, sí. Ok, sí, sí, sí. Pero, ya la rey, señor, estamos empezando. Bien, eso es importante. Pero, siento que, también, el taco al pastor es importante para los músicos, porque, después de las toquines, es necesario. Es barán, sí, también. Así que, es importante. Sí, exactamente, sí. Después de cada concierto, ir por unos tacos de pastor es muy importante. Sí, claro. Hay recuperar fuerzas. Después de cada concierto que da, se va por una radio. Es que, la de salud, 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 la de salud. No. Sí. Estas son para emergencias. Pero, entonces, así nace este proyecto. Así es, sí. Fue, más que nada, porque, quisimos apoyar a todos esos chavos, que, tenían, su idea de música, sus músicas ya hechas. Habían muchos que ya tenían discos. Entonces, eso era lo interesante, que por todo lo que he platicado con ellos, o con la gran mayoría de ellos, es que siempre decían que no habían espacios, o que no siempre les abrían los espacios para poder, pues ellos, dar su música, ¿no? Entonces, ¿qué optamos nosotros? Pues, decirle a todos, a la gran mayoría que nos ve en YouTube, que sí existe talento en nuestro estado, y que pues, hay muchas ganas. Y que no se englobaliza solamente en un género. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, bueno, perdón, sin interrumpir. Lo que quiero mencionar es que nos dimos cuenta una vez de que, o sea, vemos música comercial, o no comercial, pero de otros lados. Y no, no, ahora sí que ni nos enteramos que aquí, en el estado, o sea, conoces y hay gente que tiene talento, que te quedas así de, oye, yo, yo, o sea, lo personal, que vamos a, a eventos, toquines. Y empezar a ir a esos lugares fáciles de, wow, oye, este, no sabía que había gente que con este género, o que tocaba este tipo de música, y que con cierta pasión, o con cierto talento, y te quedas, o sea, sí sorprende. Y pues, ese espacio es como para dar a conocer, si uno, que no sabía, imagínate cuántas personas hay que no conocen, pues, dar ese espacio a que se conozcan. Sí, sí, claro. Sobre todo que con la, pues, la facilidad que hay con la tecnología, con las redes sociales también, y pues, sí, hemos visto que talentos, bueno, voy hablando ya más grande, ¿no?, en el mundo que han salido, y sin duda alguna luego dan sorpresas, y llegan a tener hasta discos. Claro, que la cultura acá, lamentablemente, es diferente con el músico, pero vaya, ¿no?, ahora sí que aquí ya abarcas todo el mundo, y el quizá aquí no haya mucho apoyo, pero afuera quizá más adelante sí, y esas son las oportunidades que se abren en muchos aspectos. Y bueno, este, Chino, ¿alguna pregunta para nuestros invitados? No, pues, que realmente es muy admirable lo que hacen, y como mencionan, realmente, luego... No, 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 no. O sea, es así, así, es que, tal vez lo de fuera, y como mencionan ellos, hay talento, como mencionan los Toquines, que hemos asistido desde todos yo creo aquí presentes y hemos encontrado bandas de ahí mismo y luego hay bandas de chicas, hay chavos mixtos y como menciona el varios géneros, incluso en los concursos del evento no me agarra mentir que hemos encontrado chavos que no sabemos que cantaban y que tienen el talento. Así es, lo que nos sorprende es que ya nos hemos topado con bandas de niños, entonces ya que la música llegue a los niños y que los papás también tengan esas ganas de que sus hijos empiecen en este ámbito que es la música, ya es ganancia. Y sí, hay muchos que dicen, ah, es que el reggaetón y esto y el otro, pero también podemos decir que no nos basemos tanto en las letras, que no es tanto las letras, obviamente hay muchos que corrientan el reggaetón por las letras, pero el ritmo, la música, las melodías también es un género y no podemos dejarlos a un lado. Sí, así como mencionas, realmente todo género, partió, 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 no, entonces no podemos echarle la culpa. Creo que sí, que nos congelamos, o se fue el internet. No, no, se congelaron, estamos escuchando. Ya está descongelando. ¿Sabes que de repente las tres imágenes estaban estáticas? En mi caso, su pantalla, su imagen está estática, pero sí las escuchó. Y claro, esperamos que el link en general sí nos veamos moviéndonos. Sí. Ok. O sea, también el hecho es de que tratar de dar el mensaje que la música es arte, porque para mucha gente quizás es un hobby. Ah, este, canta bonito, ah, porque lo hace como que, como si te gustara ir al cine, ah, pero ahí le gusta cantar. No, o sea, no es un hobby. Quizás para gente, o sea, como para ir al karaoke, bueno, un hobby. Sí, pero hay gente que realmente lo hace, es tocar un instrumento, cantar, es pasión, es arte en general. Y eso hay que escucharlo, no verlo nada más como... Sí, adelante, Ario. Sí, yo siento que eso pasa, eso pasa porque la gente piensa que como no es famosa o como no tiene, no gana dinero, no es una forma de vivir, sino un hobby. O sea, como ese, como no son reconocidos, como no son famosos, ya es un hobby, eso lo hace porque quiere. Entonces, es muy bueno el proyecto porque eso es lo que quieras. Yo siento que es excelente porque hay muchos que como no son conocidos ni en su propio estado, lo que sea, pero sí lo conocen de otro lado y pues está excelente que se les siga dando difusión a ese tipo de proyectos. Así es, Ario, pues, lo conoce por carne propia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bastante. No saben, en Cárdenas los machetistas se llevan en primer lugar. Bueno, chicos. Lo hemos vivido acá de frontear. Sí. Bueno, chicos, vamos con nuestra primera, con nuestra pausa. Y ahorita regresamos con la entrevista con Catsferia y Mario de la Cruz con que viva la música. Viva la música, Tabasco. Sí. Bueno, pues aquí sí continuamos con nuestro programa de entrevistas Potaco TV. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, con nuestros invitados, viva la música, Tabasco. Así es. Y bueno, continuamos. Chicos, ¿en dónde nos podemos encontrar? Si alguien está interesado o buscando oportunidad, ¿cómo los busco? ¿Cómo los encuentro? Como Darío, que no los conocía y sufrió bastante haciendo sus streaming con cero personas. Sí, 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 sí. Por favor, van a pasar sus datos. Bueno, estamos en Facebook como Viva la música, Tabasco. En Instagram también estamos como Viva la música, Tabasco. Y en YouTube, Viva la música, Tabasco. O sea, no hay pierde. Claro, claro, claro. Ah, bueno, así que ya lo saben. Está interesado, prácticamente. A ver, aquí si ya lo saben, me pierde. ¿Cómo se puede comunicar con ustedes por medio de cualquier empresa de redes sociales? ¿Así es? Ah, por medio de esa red. ¿Ya hay alguna oportunidad? Sí, ya lo guardé. Para hacerte famosa. Que somos músicos frustrados. Somos músicos frustrados por lo mismo. Hay que mucha... Yo pertenezco a medio de la música, gracias a Dios, en el Dios de Talento. Y, pues, conozco a muchas personas que lamentablemente se retiran hasta de tocar por hobby. Porque en su momento no hubo ese apoyo. Y es como que les pese esa espinita de decir, aquí no me apoyaron. O apoyaron más al sobrino del vecino. O apoyaron más al ejito de... A la gente. De MRE. Etcétera, etcétera. Y a una persona que tiene Talento lo dejan a un lado. O porque es hijo de... Sí, iba a decir... Iba a decir un... Iba a ser un... Voy a decir un periódico que fue la consentida. Sí. Sí. Sí, se me fue así y dije, ¿qué digo? Bueno, entonces fue ese punto que queda ese resalgo a los tantos tabasqueños. Y ahorita estamos como que la camada... Bueno, la camada que está ahorita actualmente que es Tony García de Cárdenas, Tocayo, este... Digo, paisano. Claro. Este... Los Parasoul era una banda que estaba hace unos años. Realmente ahorita no sé si sigan tocando. Por lo mismo, yo estudié con uno de ellos. Y ahí fue donde yo conocí ese proyecto que estaba empezando en esos ayeres. Y ahorita no sé si están en función actualmente. Pero por ahí va. Este... Y pues las bandas de cover. Que algunas bandas de cover, no porque sean cover, no tienen propias rolas. Entonces, por decir, Longplay, este... Rocktime también. Muchas, muchas bandas más. Y otra que conozco que pertenecías hasta hace poco era de Señorita Psicodelia. Que es una nueva banda, una trova. De que, pues... Ustedes son música que es trova y mezclan bastantes géneros, etcétera, etcétera. Y pues yo estaba hasta hace un poco con ellos. Y son bandas y son conjuntos que son buenísimos. Pero no hay esa difusión. Son muy buenas. De hecho, lo que nosotros tratamos de decirle a... Cuando vienen las bandas o el solista aquí. Es que es muy importante que también compartan el trabajo entre todos. Porque no nada más es nosotros que... Nosotros te apoyemos. Sino que también entre tus compañeros o... Entre bandas se apoyen. Y es muy principal esto para que salga a la luz tu trabajo. Y no nada más que se estanque aquí. Sí, exactamente. Eso es malísimo. Eso es malísimo. Porque no voy a decir nombres. Pero era así de que... Oye, ¿qué conoces a tal banda? ¿Dónde los contactos? No, esos son muy malos. Mejor nosotros o mejor te recomiendo a él. Y así se iban echando a tierra. Entonces, ¿por qué? No hacerse entre ellos. Porque en realidad el beneficio es para todos. Sí. Exactamente. Entonces, no sé, ¿para qué no se echan tierra? Todos estamos en el mismo barco. Si tú me ayudas en su momento, yo voy a ver la oportunidad de ayudarte. Porque tú me echaste la mano. Así es la banda. Bueno, las verdaderas bandas. Claro, claro. O sea, no por envidia, no por celos. Ay, te voy a hacer esto. Porque a veces no sobresalgo yo. No sobresalves tú. Y no, o sea, apoyarse, aunque no sea totalmente de tu agrado. Pero, o sea, te apoya en ti. Porque, o sea, se van conociendo uno con otro. Recomendación tras recomendación. No nada más porque ven una página o bien con el comienzo. Ahí va un dato curioso e innecesario. No, sí. Como mencionas, es la tierra entre todas. Pues, es como decir, todas las bandas de ellas son malas, ¿no? Sí, exactamente. Ahí le da un dato curioso e innecesario. Cuando empieza el grunge, eran las bandas más fuertes que eran. Rajan, Nirvana, Soul Garden. Entonces, en vez de decir, oye, yo soy mejor que este, etc. Se reunían y hacían festivales para apoyarse todos. Y salieron muchas bandas famosas. Todas esas que dije ahorita, eran básicamente la misma camada y eran hermanas. Entonces, se ayudaron y ven, hasta al respecto hoy muchos se conocen esa música. Así que los echen tierra, ¿para qué? Así es. De hecho, a nosotros, antes de lo que nos pasó de la pandemia, siempre nos gustó ir a los toquines y también ver en hermandad a todas las bandas. Porque eso es lo bueno. O sea, si tú vas a un toquín y ves a todos apoyándose, la luz, el sonido, todo eso, dices, bueno, órale. O sea, hay buena comunicación y buena vibra aquí en el lugar. Entonces, eso es lo que llama más a la gente. Si siempre están en pleitos o otra persona habla mal de otra banda, es como que, ah, como que te da mala espina y ya no quieres ni saber nada. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos también de fomentarles a ellos. O decirles, no, pues miren, apóyense o también compartan el contenido o este tipo de cosas porque no nada más, no queremos nada más llegar a nuestro estado porque en sí está bien que nos escuchen en nuestro estado, pero que también sepan que Tabasco tiene talento en cuestión de música, en cuestión de muchas artes. Sí, que no se conozcan nada más entre ellas. La finalidad no es que hay que sepan de otro municipio que acá en este otro hay talento. O sea, no, en general, y si se puede, y es lo que queremos, que se note afuera, que se vaya conociendo. De hecho, nosotros incumplimos en nuestra página para que al menos llegue o se alcance este, digamos que vaya a más lugares, no, y se conozcan las personas de aquí. Claro, y es crear una comunidad, no, para que se conozcan más entre todos y que ellos mismos den discusión de todas las demás bandas en este caso, ¿no? Así es. Tú me das una, te debes conocerlos de todos lados, nada más en tu zona de confort. Así es, exactamente. Sí, bueno, vamos ya con nuestro segundo comercial, chicos, y en un momento regresamos. Esto es Spotaku TV, un comercial adelantado, tenemos unos problemas técnicos, pero bueno, ahora sí que ya no está, pues, de nosotros, ya la red, la compañía, no vamos a decir quién. Porque estábamos hablando de que no hay que echarse tierra, así que por favor, hay que mejorar estas redes. Y bueno, ya aprovechando igual, unos saludos, saludos a Sergio Vázquez, muchísimas gracias. Dice, ah, dice Sergio Vázquez, no te duermas, chino. Abre los ojos, dice. Y Edwin García Ávila, manda saludos, muchísimas gracias, saludos. Y Moy Ramírez, cómo no, Moy, muchísimas gracias por los saludos. Y recuerden, darnos un like en nuestra página, darle compartir, para que este proyecto siga, pues, creciendo. Y sobre todo, igual, si tú tienes algún tema, si tienes alguna propuesta, adelante. Estas son las facilidades que tienen las redes sociales, son libres. Y claro que nosotros, como Viva la Música Tabasco, estamos abiertos a nuevas propuestas. Y son bienvenidos, cómo no. De hecho, aquí tenemos ejemplo, que para continuar con la entrevista, Darío Castro nos estaba comentando de su amigo, Emmanuel Neoclásical. Que también hicimos entrevista con él, originario de Veracruz, pero estaba radicando en Cárdenas. Y ahorita está en la Ciudad de México estudiando música. O sea, para que vean lo increíble que es cuando alguien quiere decidirse. Y, pues, hay que caminar, chavos, también esto no es fácil. Y, bueno, pero quién mejor como Darío, con su amigo Darío. ¿Estás ahí? Creo que Darío se acaba de ir. Pero, bueno, ya es lo que regresa. Ángel, ¿y vas a preguntar algo a nuestros invitados? Ah, sí, este, principalmente como mencionas, este, de, sigan las páginas de SpotacuTV y de Viva la Música Tabasco. Nos mencionaban que están en Instagram, en Facebook y en YouTube, como Viva la Música Tabasco. Y yo les preguntaba a ellos, este, y para que lo escuchen todo el mundo ahorita. Y ahí, si tienen amigos músicos o conocidos, contáctenlos, por favor, para que crezca más esta comunidad, ¿verdad? Es, este, de, es, ¿qué podemos encontrar en su página de YouTube? ¿Qué, qué enfoque tiene, este, de, eh, videos, materiales? Porque mencionaban, por ejemplo, anteriormente, como les decía yo, que querían manejar radio o algo por el estilo. Bueno, lo que subimos, eh, hubo, habíamos estado subiendo antes de la pandemia, era, lo que eran las entrevistas. Teníamos dos invitados, les realizamos la entrevista, y ya compartíamos la entrevista en la, en, ahí, en YouTube. Eh, bueno, eh, lo que nos gustaría hacer, y ya una vez que, que esté un poco muy seguro todo, eh, es realizar, seguir con las entrevistas y realizar lo que es un podcast. Sí, nos, nos, que, bueno, queremos hacer las entrevistas, ya que mi computadora está maldita, ya les había comentado. Sí. Y nos, que, queremos hacer las entrevistas y también hablar acerca de temas de música, o de arte en general, o de cualquier otro tipo de, de, de temas, pero ya a través de un podcast. Sí. No nos queremos aislar nada más en música. Queremos darle igual espacio a que se conozca otros tipos de arte, ya sea pintura, literatura, escultura, todo lo que sea. Relacionado a arte. Ah, digamos, teatro y todo eso, ¿no? Creo que lo principal en Tabasco, en ese aspecto, o sea, el teatro, creo que es lo que más he escuchado, o lo que más, por el, por el, de Esperanza Iris, ¿no? Así es. Sí, tenemos muchos amigos que hacen teatro, y pues, son muy buenos también, que también no se le da mucha difusión, en ese sentido. Y, 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 pues, se, igual, hay, 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 hay personas que no les gusta y es aceptable. No a todos les va a gustar el teatro, no a todos les va a gustar la música, no a todos les va a gustar la música. Nosotros queremos expandir todo eso por el hecho de que hay mucha gente con talento. Entonces, para que no haya excusa tampoco, entonces ustedes... Hay arte para todo, el modo que más les... no sé si nos escucha. Yo los escucho. Sí, claro. Más lento nuestro audio, ¿verdad? El audio iba pausándose. Pero sí se escuchó todo lo que decían. Ahorita sí está fallando un poquito. Pero bueno, recalcando pues de que sí, que hay talento y no nada más abarcan lo que es la música. Aquí están diciendo que también hay de teatro, literatura. Entonces como... ah, modelismo igual que estaba comentando. Es decir, al final es todo lo que sea arte. Ahora sí que en este proyecto que es Viva la Música Tabasco. No, pues sí está muy interesante el proyecto porque sin duda alguna expande más. Y pues ahora sí que todos los talentos que quieren buscar apoyo o darse a conocer, pues está una oportunidad con esta plataforma. Entonces sí, sí está muy... está interesante, qué bueno. Y qué gusto más agregar este Ángel. No, pues sí está muy padre aprovechando todo lo que es las redes sociales y todo esto. Poder conocer un poquito más de todo esto, ¿no? Y no se dejen nada más por el nombre porque sea Viva la Música Tabasco, ¿verdad? Sí. Como si este de... Porque el proyecto Viva la Música Tabasco, como ellos mencionan, no sé si me equivoco. Es realmente englobar todas las artes, no solamente enfocándose en la música. Y se me hace algo muy padre porque... A muchos les gusta la música, pero a muchos se enfocan también en otras cosas. Creo que a Dani le gustaba bastante el modelismo antes. Sí. A mí me gusta la pintura. A Darío le gusta la música. Y todo está muy padre en este aspecto, ¿no? Este de... Y, por ejemplo, si quiero darme a conocer es contactarlo con ustedes. Una entrevista a su canal, ¿no? Todo ese tipo de... Para compartir un video. Vaya, lo que tengan. Hagan su cita, chicos. Así es. Cualquiera puede mandarnos un video haciendo, no sé... Yo soy solista y tengo esta música y me gustaría compartirla. También nosotros la compartimos en la página. Ah, perfecto. Así es. No tengan miedo si es un cover o algo porque creo que todo músico empezó con covers. Así es. Sí. Así es. De hecho, hay mucha disputa en eso. De que, ay, es que los que tocan covers y los que hacen su música propia, hay mucha... Exactamente. De hecho, muchas de las canciones actuales o que conocemos que son muy populares, realmente son covers de canciones más antiguas todavía. Pero la gente no lo explica por las generaciones. Así es. Hasta para hacer cover, hay esa manera de innovarla, de darle otro toque. Sí. Sí. Sí, eso sí es cierto. Ya que bueno que tocas el tema porque, de hecho, igual, eh. También hay covers de, cómo decir, de la música original que no fue tan exitosa. Quizás estaba adelantado a su tiempo. Y cuando viene alguien y hace el cover, a veces queda mejor o queda doc al momento. Y es donde, boom, se dispara, ¿no? Y nos quedamos, ¿no? Ay, qué bueno el artista, excelente. Pero ya había... Anteriormente ya se había creado. Ya de crédito, ¿no? Ándale, se lleva todo el crédito. Yo digo que debemos de ser humildes en todo. O sea, no nada por tanto el que escribe sus canciones como el que toca covers, ¿no? Porque les digo, hay mucha disputa y hemos escuchado un montón acerca de que, Ah, es que los llaman los hueseros. Porque agarran la música de covers. Entonces, en ese estilo... Ese término. Ese término que le dan. Digo, no está mal hacer covers. Digo, si es lo que te deja por el momento, está bien. Y eso tómalo para que tú puedas crear tu propia música. Sí. Primero consigue el material y ya después creas tu música, ¿no? Entonces, igual hay que respetar un poco ese estilo y esas ganas de empezar. Porque también es una forma de empezar en la música. Sí, claro. Y no solamente es un hobby como mencionábamos, es pasión y todo. De hecho, acá estoy actualmente en el estado en el que vivo. Hay una banda, no recuerdo su nombre. Que está conformado por puros señores, puros viejitos ya. Uno toca el saxofón, la flauta, todo. Y van a un bar y tocan realmente. Y créanme que tocan mejores que los chavos o los jóvenes, ¿no? De ahora. Y son puros covers de los ochenta, noventa, setenta. Música de rock en inglés en español. Y tocan muy, muy padre. Cuando llegan ellos, el bar se llena. ¡Ja, ja, ja! Pues ya ahí lo que la gente pide. ¡Ja, ja, ja! Ok. Bueno, aquí tenemos un saludo a Kev Cera. Saludos a Mario y a Katherine. ¡Hola! ¡Saludos! Muchísimas gracias Kev Cera por los saludos. No se olvide de darte un like para que nos ayudaría muchísimo. Y el compartir, gracias. Y bueno, continuamos con la entrevista. ¡Darío, ya regresaste! ¡Darío, Darío, Darío! Ya regresó su foto, mamá. Darío de Cárdenas. Bueno, vamos a darle un chancecito más a Darío porque estaba muy emocionado. Vamos al siguiente y último comercial. Y regresamos. Esto es Potaku TV. Bueno, pues ya estamos de regreso con nuestros invitados. Con Cats Feria y Mario de la Cruz. Y bueno, pues ya nuestro último bloque. Y entonces, vamos contigo, Chino. ¿Qué estábamos platicando? ¿Qué estábamos platicando, chicas? ¡Ja, ja, ja! Bueno, este compañero, de veras, eh. ¡Ja, ja, ja! No, estaba platicando de las cuestiones, de su logística. Bueno, este de... Exactamente, gente. De algunas palabras que quieran dedicarle a los chicos. Este de cómo ha funcionado su proyecto hasta ahora. O sea, realmente es algo. Y no sé si lo mencionaron, pero este de cómo nace o cómo se conocen para poder dar este de pie a este pequeñito proyecto, ¿no? Que va en crecimiento. Bueno, nosotros sí queremos compartirle a todos. Es que aquí eres bienvenido con tu talento, sea cual sea tu talento. Y este es tu espacio. Y que también no es tanto para nosotros, sino para ellos o ustedes que nos ven a través de la Exportacu. Porque todos tenemos talentos. Y la verdad es muy importante explotarlos. Y sobre todo que se conozcan en otros estados. Y que este espacio es para ustedes. Y para ustedes está abierto. Sinceramente. O sea, no hay... Sin pena. Sin pena. Sin... Restricciones. Sin pena nada. Sin nada. Sí. Exactamente. Pero al final el beneficio es para ellos realmente. O sea, que no sea tanto la pena de qué dirán o esa. O hazlo. Y si resulta, pues bueno. Y si no, pues sigue. Ahora sí quieres y te has de conocer. Ese tal alcanza. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, la parte. Nosotros nos conocimos porque pues nosotros somos pareja. ¡Ja, ja, ja! Como pueden. Ah, eso lo explica todo. Hacenle esa solicitud de amistad. Igual nos han querido agregar a nuestras redes sociales personales, pero como estamos igual en seguridad y muchas cosas, pues a mí no aceptamos. Y disculpenos, la verdad es que no es que queramos dejarlos a un lado, pero igual en ese sentido como que ya nos hemos topado con mucha gente malintencionada. Entonces, por ejemplo, yo que ya he recibido muchas cuestiones de acoso y lo pusimos. Sí, lo pasamos y lo externamos y hasta vimos, no sé si alguien vio la página, pero sí vimos un comunicado de tratar de concientizar de que ciertas cosas no están bien, que son acoso y que no debería ser algo normal. Y pues el mensaje parece que fue bien aceptado. No sé si hubo apoyo para ella, mensajes de apoyo, oye que mala onda de esto y bla. Pero igual somos de, ahora sí que somos de música, pero quisimos prestar esa parte como para dar el mensaje de, ya que se presentó la situación, igual que la gente se concientice de que eso no está bien. Y si hay posibilidad de dar mensaje positivo o apoyar en otras cosas que no sea arte, igual tratamos de hacerlo. Claro. Sí, en este sentido, pues discúlpenos si nos agregan, pero pues estamos así como que ya al pendiente de las cuestiones esas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sigan a la página. Ahí sí van a ser muy abiertos en su arte. Entonces, nuestra cuestión personal, la verdad es que yo ya quedé traumada. Y discúlpenme. Que no ignoramos, o sea, estamos en toda disposición y contestarles un saludo, hola, pero, o sea, también las limitantes, o sea, no es que sea una grosería, sino de todas maneras ahí estamos dispuestos para contestar un saludo, o este... No sé, poner tu video, tu arte en la página. Al final y al cabo te vamos a dirigir a, oye, está la página, ahí te apoyamos en lo que sea. Sí, claro. Sí. ¡Wow! Pues no, pues sí. Por ejemplo, ¿qué me pueden comentar? Así ya, más o menos como que me respondieron a la pregunta, les quería yo preguntar qué ha sido algo bueno, algo malo, y como que una meta cumplida en lo que llevas de este proyecto. Bueno, algo bueno, creo que conocer el talento y darlo a conocer también. Tanto conocerlo a nosotras como darlo a conocer, y que muchas personas lo han visto y han estado al pendiente, y eso también ayuda a las bandas o a los solistas a que tengan más gente que los pueda ver. Entonces, en ese sentido es algo bueno. Algo malo, creo que, pues, en este mundo, y hablo por mí, hay muchas personas que creemos que son, digamos, buenas personas, y al final resultan que no. Entonces, en ese sentido, para mí, me sorprendí al recibir ese tipo de acoso. Y la otra parte que era... Es una meta cumplida que hayan tenido desde el año. Antes de pasar a la meta, en la parte buena, yo pienso... Cada uno puede decir algo igual. Sí. Para menos en la parte buena, siento que... Es el hecho de conocer a gente nueva y saber un poquito más que hay detrás de la música, en el aspecto de lo que cuesta hacerse de instrumentos, de los espacios, sobre todo. Porque hay pocos lados, tenemos espacio para darte a conocer, para tocar. Y vemos que, o sea, conocemos todo lo que luchan realmente varios para poder hacerse de... Pues, de lo que han logrado, lo poquito, o todo el esfuerzo que hacen para hacer algo. Exactamente. Sí, claro. A nosotros puede ser poquito, pero para ellos es algo grande. Y realmente es algo de reconocerse. No cualquiera puede llegar a donde ellos llegan. Y no todos se atreven. Porque hay muchos que empiezan, como voy a decir, por amor al arte, porque no te quieren pagar. Sí. Se les hace un foicazo. Y con los instrumentos tienes que lidiar con... Con ciertos instrumentos, el equipo, etc. Transporte. Y este... Y muchos tienen un trabajo... Nos ha tocado que la mayoría tiene ya un trabajo que es fuera del arte, que es ingeniero, que es lo que sea. Pero todos trabajan de otra cosa. Y el arte es... Puede ser que por amor al arte hace lo que hace. Un hobby. Lo malo es lo que le llamarían el hobby, ¿no? O lo que a veces le llaman el hobby. A veces es más redicto en un trabajo formal que algo que todavía no sabes hasta dónde puedes llegar. Que muchas son estas, en la parte de lo hago, no es como un hobby. Y es... Tengo que trabajar de tal cosa para poder sustentar esa pasión. Ajá, lo que me gusta hacer, ¿no? Así es. Bueno. Y después... Bueno, no tengo yo. Bueno, creo que... Bueno, creo que nada más la situación de... De que sí hay que hacer sacrificios, pero... Bueno, si te gusta algo, lo tienes que hacer. No es que realmente sea algo malo. Sino que... Si quieres hacer algo, tienes que poner el empeño. Así es. Claro, claro. Y bueno, y aquí tenemos a... Un mensaje de Patricia Rodríguez. Felicidades a Spotaku. Y saludos a los de Viva la Música Tabasco. Éxito a ambos. Muchísimas gracias, Patricia Rodríguez. Precisamente por ese tipo de mensajes. Es lo que nos hace seguir adelante. Seguir apoyándonos. Y bueno, pues... La verdad que nos da muchísimo los ánimos. Y muchísimas gracias, ¿eh? Por todos los saludos. Y bueno, ya para finalizar. ¿Qué gustas agregar este chino? Nada más hasta el último. Una... La verdad que hayan cumplido con este proyecto realmente. Que es algo que ustedes se sintieron realizados. Es decir, de alcance a este punto, ¿no? Yo creo que todos se lo agradecemos a las personas que nos ven. Realmente ellos son los que nos han hecho crecer en esto. Y pues sin ellos no somos. Claro. Así que creo que esa es la meta que nosotros tenemos. Y que siempre nos vamos a llevar en el corazón. Que es gracias a estas personas. A los que nos están viendo. Que nos hacen crecer. Y que también dan difusión a las bandas. Y es lo más maravilloso. Sí, así es. Mario, ¿algo para terminar? Ah, pues gracias. Bueno, así que ya que estoy aquí. Gracias a ustedes. Y a toda esa gente que está para compartir. Y para que un like... O sea, es algo bueno para nosotros porque sabemos que están ahí, que les interesa. Y sobre todo también a mi familia que también ha estado ahí. Que me ha apoyado y que también ha aguantado todo ese rollo. Todo lo que me gusta a ellos también. Me siento bien. Gracias. Gracias. Ah, genial. Y bueno chicos, pues ya. Ya terminamos el capítulo 59. Viva la música Tabasco. Ya lo saben, sigan en sus redes sociales. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales. Ya lo saben, Spotaku TV. Y muchísimas gracias. Que tengan un buen inicio de semana. Y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Spotaku TV. Gracias a ustedes, Spotaku. Gracias, gracias.